... Soy Ginez Nicolás, hice un grado medio de pastelería... ...y hoy soy pastelero profesional. La formación profesional en mi vida ha sido... ...una intensidad lo que me ha generado en mi vida al final... ...me ha hecho crecer yo como persona, crecer como profesional... ...encontrar que hay unas metas en la vida... ...las que se pueden superar, te pueden agarrar y te hacen crecer... ...y yo he tenido la suerte de que la formación profesional... ...me ha abierto ese punto de vista. Realmente yo cuando mi profesora me dio esa visión del mundo... ...de que había otras salidas aparte de la universidad... ...yo por mi propia cuenta empecé a investigar... ...los centros donde se daban formación profesional... ...los típicos, los tipos de ciclos formativos que había... ...y encontré que aquí cerca de mi casa tenía pastelería... ...tenía una opción que me gustaba, me motivaba y... ...y tiramos a ello. Para mí era impensable por ejemplo viajar y decir... ...me he juntado con campeones del mundo de la pastelería... ...he visitado lugares como Noruega... ...en los que he aprendido un idioma... ...he aprendido su tipo de pastelería, su cultura... ...he podido viajar a París a competir... ...he podido formar a gente con la misma ilusión y las mismas ganas que yo... ...o gente que con menos ganas... ...ha conseguido recibir el mismo mensaje... ...que nada me ha permitido que gracias a la formación... ...he podido trabajar para seguir formándome... ...gracias a esa formación ahora tengo mi autodependencia... ...porque puedo vivir mi calidad de vida sin problemas... ...se me ha dado muchas facilidades... ...es decir, yo estudié y me abrió la mente... ...me abrió la mente, me abrió la felicidad... ...me abrió mi futuro, sobre todo. Acaba de terminar la educación secundaria obligatoria... ...empecé a estudiar bachillerato... ...y mi profesora, mi tutora de ese momento... ...se dio cuenta que algo fallaba... ...que yo era un estudiante que no iba a motivar clase... ...al final acabo hablando con mi madre... ...y dándole la idea de la formación profesional. Es muy interesante, por ejemplo, cuando tú entras en la escuela... ...que no simplemente es teoría a teoría... ...al final tienes tus clases de teoría... ...tienes tus clases de práctica... ...y en esas prácticas te están enseñando las bases... ...y te están enseñando lo que es la vida laboral realmente... ...te están poniendo en una situación... ...de lo que te vas a encontrar al salir de los estudios... ...entonces cuando tú terminas los estudios... ...ya llevas una idea... ...ya vas encaminado de... ...yo voy a entrar en una cocina... ...me voy a encontrar con estas situaciones... ...pero yo estas situaciones ya las he vivido... ...porque he tenido un profesorado que me ha formado... ...he tenido unos aulas que son muy similares... ...a este lugar de trabajo... ...entonces el entorno de la formación profesional... ...te encamina al día de mañana... ...para aquellos que tienen dudas... ...que no se pongan freno... ...que no tengan miedo a probar... ...sobre todo que no tengan miedo a probar... ...que intenten, que prueben... ...que no aciertas a la primera... ...con lo que estás estudiando... ...que pruebas de nuevo... ...porque la formación profesional... ...te da esa libertad de que tú... ...en dos años son muy intensos... ...te dan unas bases... ...y tú cuando terminas esos dos años... ...también tienes una experiencia laboral... ...actualmente yo estoy muy feliz... ...con la formación, con lo que me ha dado... ...y con lo que he conseguido.